Hola, familias y personal escolar del Distrito 33. Las vacaciones de primavera han llegado. Los quiero invitar a todos a que se desconecten de todos sus aparatos y salgan a disfrutar el aire fresco. Para todos ustedes que tuvieron que cancelar sus vacaciones, ahora es el momento de ser creativos y planear unas quedaciones con sus familias. No hay planes de estudio E ni cuidado E publicados para esta semana de vacaciones de primavera, por lo que los invito a relajarse y dar espacio para que sus hijos, sus familias y los maestros tengan un receso. Hasta el momento, no hay una orden del gobernador para extender el cierre de escuelas. Sin embargo, el Distrito tiene planes de continuar con estudio E, cuidado E, para después de las vacaciones de primavera. Estamos haciendo planes por adelantado, asumiendo que las escuelas van a continuar cerradas por algún tiempo. Les mantendremos informados según sepamos más. Por ahora, quiero compartir con ustedes las siguientes notas. Alimentos escolares La distribución de alimentos escolares continuará durante la semana de vacaciones de primavera con el mismo horario de 9 a.m., 9 de la mañana a 1 de la tarde. El Departamento de Enseñanza y Aprendizaje están preparando bolsas de útiles escolares y libros para que las familias lleven a sus casas. Las podrán recibir en el mismo sitio de repartición de alimentos escolares. Tecnología El Departamento de Tecnología ha estado trabajando duro para asegurarse de que los dispositivos estén en buenas condiciones y estén preparando un plan para la distribución de los mismos para estudiantes de kínder a quinto grado. Tenemos entendido que algunas familias no cuentan con internet en sus hogares. Estamos considerando maneras de asistir a las familias para que tengan acceso. Tendremos más información cuando el plan se haya concretado. Encuestas de Participación de Familias Cada miércoles, en una encuesta de participación, será enviado por texto. Esta encuesta también puede ser encontrada en la página web del distrito. Les pedimos que llenen esta encuesta según cambien las necesidades y circunstancias de sus familias. Planes de Estudio E y Cuidado E En caso de que las escuelas continúen cerradas después de las vacaciones de primavera, el Departamento de Enseñanza y Aprendizaje, junto con equipos de maestros, están actualizando planes de estudio. Dichos planes estarán listos para la semana del 5 de abril. Los invitamos a que visiten el sitio web del distrito con frecuencia para que se mantengan informados. Lecciones de Estudio E, Cuidado E, Recursos Comunitarios, Todos los comunicados que han sido enviados por el distrito y sitios web de confianza para información sobre COVID-19. Según aún lo han hecho, por favor presionen like y follow en la página de Facebook del distrito. Es una maravillosa manera de mantenerse conectados a lo que acontece en el distrito. Actividades divertidas e interesantes con los maestros y demás cosas de la comunidad. También siguen la página de Facebook de sus escuelas. Las páginas de redes sociales pueden ser encontradas en el sitio web del distrito. Invitamos a los educadores a mantenerse conectados también. Gracias a todos y espero que tengan un buen Semana Santa. Gracias.